Algo te comentamos en el inicio del noticiero. Después de un choque, un hombre se subió al capot del otro auto porque la conductora quería escaparse. Ella aceleró igual, con él encima, hasta que se cayó del vehículo y murió. Arrancamos con el documento que registra esta maniobra que termina en un homicidio, en un asesinato. Espinillo y Bevilacqua, preste atención a este video que registra la secuencia. Ya allí, la víctima está arriba del capó. Cinco cuadras llevó... Iba rápido. Muy rápido. Melina Peirano, 30 años, arrastró de este modo durante cinco cuadras a Pedro Gómez Janko, con quien habían discutido por un choque leve. Ese choque leve termina con una discusión donde ella quería irse sin entregar los papeles de su auto. El otro conductor se pone adelante y ella arranca y de forma intencional lo embiste y lo lleva cinco cuadras. A la cuadra cinco, frena, él cae y muere. Eso se llama homicidio simple con dolo eventual y tiene una pena de 10 a 25 años de cárcel. El fiscal de la causa, Fernando Gárate, la indagó. Y atentos con esto que voy a contar. Dijo dos cosas en la indagatoria, la sospechosa, que claramente son mendaces. La primera, muy fácil de constatar, dijo que estaba embarazada y en shock. No está embarazada ni en shock. La segunda, aún, también fácil de constatar, dijo que la querían asaltar. Está acreditado por testigos que se trató de un incidente vial. Y el otro dato que va a tener incidencia en la causa, con las horas. Había un pedido de los propios padres de ella para internarla por razones psiquiátricas. Pedido que nadie había llevado adelante ni había cumplimentado. Así todo. Mientras sus padres pedían una internación psiquiátrica para ella, ella manejaba un auto. Cuando arranca todo, que no se ve en este informe, porque no está el video que lo registre, sino el final de la historia de este homicidio, ella discute con la pareja en un edificio, baja en pijama como la vemos, sube al auto, tiene ese pequeño choque con la víctima. Cuando la víctima le dice, dame los papeles, ella dice no, ella arranca, se lo lleva puesto de forma intencional, dice la justicia, y lo termina matando. Estos son los dos autos del choque. Lo acaban de indagar, va a seguir detenida a disposición de la justicia, pero en paralelo van a cursar un dictamen psiquiátrico. Repito, manejaba a pesar de un pedido de sus propios padres para que la internen en un psiquiátrico, terminó matando y en la indagatoria mintió. Ahora sí, Fer.